Un trago 3, un trago 3 Vamos, pilas, pilas Pugre Muy, bien, bien Muy, bien Lindo porque me esperó Mugriento, me podría haber esperado Fue todo lo que yo estaba haciendo Mabeando Tan desesperado va a estar para ir a pescar Y lo que entramos hoy Con el navío Bautical Tres Tres Si yo me caigo ya no es novedad No 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 La Paz Gracias por ver el video. 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 Sí, mejor. Y bueno, voy a encarnar primero. Después pescamos. Y marques a full. Marques a full a dos cañas. Tal tipo. Yo no saco nada. Yo estoy en otro mar acá. ¿La pieza más grande? La pieza más grande no la lleva a raya acá. La pieza más grande es porque el reisito es chiquito. No hay buena luz tampoco hoy porque está muy nublado. Está muy nublado pero está ideal. Ahí está entrando dos muchachos más. Dos K1. Corvinita al agua. Lo que hay bagresitos. Lo que hay bagresitos. Pero chiquitos. Ni siquiera. ¿Bagresitos? Sí, pero chiquitos. Si hubiera algún bagresito que dé la pena. Que bagresitos grandes. Y si no nos vamos a volver. Sí, obviamente. ¿Para qué tenemos movilidad? Vamos un poco más adentro. Unos 500 metros más adentro. Estaremos a 400, 500. Vos dijiste un kilómetro. No sé por qué paraste acá. Sí, porque a veces viste que hay. Sí, sí. Bueno, el otro día pesqué y estaba menos que esto. Estaba 100 metros menos. Pero está bien. El otro día estaba donde me dejó el mar. Donde la ola no rompía y paré. Hoy se puede parar en cualquier lado. Está muy bueno. Qué poquitas camionetas. Parece mentira ver así la playa esta. ¿Ven cuando dicen que no? Ahí es un lío bárbaro. Un lío bárbaro los domingos, muchachos. Los domingos no se puede venir. Los domingos no se puede venir. Pero hoy estamos allá en la punta. Estamos nosotros solos. Después no hay nadie. ¿A qué habrá? Diez camionetas en total. Si es que hay. O menos. Está hermoso. Pero es miércoles hoy. Miércoles. Bueno, cambiamos de lugar. Estamos a... ¿Cuánto estamos, Seba? Eh, vos estás lejos. ¿Me quedé mal? ¿Eh? ¿700 metros? Ponele. Sí. Bueno, tengo que acomodar. El remo lo tengo mal puesto. ¡Ah! Para ponerlo bien. Para que tiene un lugar. El calle que este tiene lugar para poner todo. Para poner el remo. Ahí está. Y tiene lugar para cortar la carnada. Mira. La tapita. Tiene lugar para poner... Bueno, si la tuviera bien puesta, más fácil todavía. No tengo bien puesta. Ahí está. Cortamos la carnada. Ahí está. El lugar que está dispuesto para cortar la carnada. Mentira. Al pelado del fabricante le dio una bronca bárbara. ¡Eh! Para cortar la carnada, he hecho. Pero yo la corto, me es cómodo. ¿Tenía algo? No. ¿Qué gritaba? Ahí sí, ¿qué? Acá son las mismas. No, las mismas, Corvina. ¿Qué allá? Yo tengo... ¡Ah! Sí. ¿La misma? ¿La misma habrá ahí en ese sector? ¿Y ahí sí? No, es otra. Es otra, pero machi. Calcula que no pelea. ¿Está enganchado y no pelea? Se agarró y se rindió. Dijo, sacame, sacame. Y dale, qué sé yo. Vamos a ver quién saca la guerra. A ver, lo cierto es que... No nos estamos filmando ni la mitad de las carturas que tenemos. No, no nos filmamos porque son muy chiquitas. Aparte, una traga otra. ¡Paisa, paisa, paisa! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pegé! A ver, la tía está un poco lejos, che. A ver. ¡Anchua! ¡Anchua! Ni una cucharita traje, pero hay que ser desgraciado. Nah, eso... ¿Qué es? ¡Ah, anchoita! ¡Lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Tenés alguna cucharita o algo? Era para carnada. ¡Sí! Va, tenemos carnada de sobra. Voy a sacar el monstruito que tengo acá. Bueno, gente, está definitivamente mucho más sucia el agua que el otro día con el negro. Y no hemos logrado atracar el pejerrey. ¿Eh? No, 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 está sucio, está sucio. No, 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 está sucio, está sucio. No sé qué hay que hacer para que ponga. Tengo bagre acá abajo, paisano y la punta de los belicos con los bagres. Mirá, acá tengo otro. ¿Cómo es? Me están enfermando. Y el paisano dice esto, no es bagre. Bordito, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Roncadera. Roncadera dirían, eh, que es un guay. Sí. Salvadora. ¿Eh? Salvadora, le diríamos acá. Salvadora. Bueno, voy a sacar el pescadito que tengo acá abajo, que es el minúsculo. Y sí. Y el paisano va a una captura 20 gramos mayor que la de recién. No, 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 no. No, esta parece más peleadora, eh. ¿El perreter? ¿Qué llevó aquí? ¡Ah, mirá! Eh... Buah, corto. Voy a tener que emplearlo en el mes de su... Buah, corto. A ver, tuvimos pica a media agua, dice el paisano. En la bajada fue. Un bagre a media agua. Quiero. Quiero. Y acá el... Ahora. Bueno, pero quiere decir que si este bagre es picado o media agua. Sí, los bagres de media agua son complicados. Nos, me dijiste que a veces han picado a flota, inclusive. los estamos levantando los estoy levantando los bagres en mi época se habré levantado yo estoy cebrando como loco y mi caña de peje rey no se mueve ah una anchoa un anchoa corbinón 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 ¿cuántos kilos? si algún día va a pesar 4 kilos no la agarra ningún barco que un rato que no la libere que malaria gente y encima lo cago dice el país estoy tirando una ceba miran lo que les voy a mostrar para que vean lo que es la calidad de la ceba estoy tirando anchoa pura de anchoa de atún puro esto es de carnavas willy busquenlo por facebook siempre me da la mejor ¿eh? ¿cómo? carnavas willy guillo siempre tiene la mejor la realidad es esa pero ay dios estos piques de bagrecito más vale ni tener siguen la misma hola si vengo a agradecerte que el paisa vino bueno me alegro me alegro si ahora no voy a saludar otro rato pero anda anda y a hacerle mismo si habrá acariciado a bagre vos acariciador de bagre no la gente te ha visto oh está lleno de bagre lleno de bagre vivimos todas las familias estamos contentos que está el paisano